Ricardo, me imagino la satisfacción de tener a alguien como Miguel al lado. Sí, claro. La cantidad de propuestas que en estos pocos minutos ha expresado Miguel, es un orgullo tenerlo porque trabaje con nosotros, ¿no? Le vamos a brindar todo el apoyo necesario y yo creo que sus consejos en el Departamento Ejecutivo y también en el deliberativo, en caso como está hablando en los caminos de campo, que estamos armando, estamos pregreñando algo para que estén en las mejores condiciones posibles para que los productores agropecuarios, que nosotros creemos que el campo es el largo motor de salto, pueda hacer que lo podamos solucionar o por lo menos intentar, nosotros hemos charlado con ellos, yo tenemos ya la persona, una de las personas indicadas que va a estar a cargo de eso y pensamos que por lo menos le vamos a poner todo el empuje necesario para que estén en mejores condiciones de las que están ahora, sobre todo algunos caminos, en la área de Tacuarí, allá por la Ernestina y bueno, y los caminos en sí, alcantarillas, muchos tubos para comprar, muchas alcantarillas para cambiar y esperemos que podamos solucionar lo que más podamos, mucha esperanza en el camino de Berdí, el próximo iniciarse, que es un camino que también es un camino de tránsito para la cosecha, es decir que estamos contentos con Miguel y lo vamos a seguir, vamos a seguir, yo creo que vamos a trabajar codo a codo con él para que pueda trabajar de la mejor manera posible. ¿Qué pasa con el cura que no responde cuando antes eras muy verborrágico y por ahí sí saltabas? Lo que pasa es que ya a los 63 años no vengo para entrar en una pelea casera y una pelea que no me lleve, no me conduzca a ningún lado, con lo que plantea Miguel recién, más todo lo que planteamos nosotros, propuestas para las inundaciones o propuestas mínimas propuestas, pero propuestas al fin, propuestas en seguridad, cambios en seguridad que pensamos hacer y creo que es mucho lo que hay que trabajar para entrar a dirimir y esta agresión que la veo a nivel nacional y la verdad que me da mucha pena que los candidatos debatan sacando Scioli y debatan de esta manera encarnizada por... Yo creo que no tiene sentido y en Salto está pasando lo mismo. Esta mañana escuché a gente de Cambiemos que con agresiones gratuitas que yo creo que no conducen para que la gente pueda pensar a qué votamos y ahora después lo escuché a... en televisión lo escuché a Espadone, es lo mismo, no vamos a contestar eso, no creo que sea importante, lo importante son lo que nosotros le podemos ofrecer al pueblo y yo vengo a dar la última patada, ya creo que es la última patada de los 63 años como para ponerme a discutir todas esas cosas que creo que no conducen a nada.